Hola amigas y amiguitos bienvenidos a cocinando con Lala. Hoy que creen que les vamos a hacer? Bien, hoy les vamos a hacer, y lo va a hacer porque hoy me va a ayudar mi esposo, porque le encanta hacer unas sardinas, las sardinas están ya aquí en su jugo de tomate, y para esto le va a poner estos dos tomates picados, tiene ya dos tomates picados aquí, y aquí también está una cebolla mediana picada, estos dos limones, estos dos chiles en vinagre que ya están picaditos también con sus zanahorias, un poquito, unas tres ramitas de cilantro, un chile serrano, bueno es opcional, depende de como les guste a ustedes que sepan. La chile aquí tenemos ya, tenemos ya las galletitas, verdad, saladas, verdad, nuestros saltines o como se llamen, verdad, de la marca que ustedes encuentren o que les guste, de su preferencia. Bueno bien, es que a mi esposo le encanta hacerlos, verdad, porque le gusta ver los deportes y estar comiendo, verdad, su sardina, y ahorita va a pasar él a hacerlo, ¿sí? Bueno bien, bueno bien, ¿qué pasa David? Bueno pues, este, buenas tardes o días, depende de donde nos estén mirando, este, para empezar pues, vamos a empezar por vaciar nuestra sardina. Más que nada es una botana, para cuando está uno viendo nuestros deportes favoritos, y como le digo a mi esposa, me gusta ver los deportes, aunque no los practico mucho, pero, este, me gusta mucho el deporte. Porque así, este, si no hago ejercicio, pues, hago ejercicio de, 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 de boca, ¿verdad? Bueno pues, miren, aquí está, este, me gusta un poco, a mi esposa no le gustan muy grandes, bueno, le gusta grande la sardina, pero, a mí me gusta un poco partidita, porque, se presta para ponerle las galletitas, entonces, me gusta un poquito, para que, se pueda combinar mejor, y ahorita, me gusta ponerle, también, primero, el limón, para que se marine, se vaya marinando y cociando bien, con el limoncito, estamos poniendo dos limones, a veces le pongo tres o cuatro, porque, me gusta mucho, el limón, y el jugo es muy sano, el limón, es bastante sano, para, las enfermedades, bueno, pues, como ustedes están viendo, seguimos mezclando el limón con el, con la sardina, y, así, ya queda bien, este, marinar, después, primero, le vamos a poner la cebollita, algo de cebollita, porque, a mucha gente no le gusta, este, la cebolla, eso ya es, a su gusto, lo revolvemos, para que, se integren, los sabores, echamos otro poquito, ahí está, después, pasamos a poner, el jitomatito, que le va a dar un toque, refrescante, muy refrescante, de acá, bueno, no esté, en este tiempo, que hace mucho calor, ya ven que, siempre, es necesario, refrescarse, y así, y ha revuelto, combinando, combinando los sabores, ah, le vamos a poner, los chilitos, igual, los vamos a, a mezclar, las ramitas, de cilantro, que quede, remuelto, mezclado, esta botana, me gusta mucho, para, cuando, está uno, mirando, el fútbol, las luchas, o cualquier deporte, o alguna película, la botanita, siempre, se antoja, y ya, por último, estos chiles, en vinagre, que le van a dar, un toque, espectacular, es un saborcito, con el vinagre, le da un sabor, mejor, como ustedes, pueden mirar, bien revuelto, mezclado, bien, así, la sardina, prácticamente, ya, quedó desvanecida, a mi esposa, le fascina, un poquito más, este, menos desvanecida, pero, a mi me gusta, desvanecida, porque, como se ponen, las galletitas, se pone poquito, ahora, amiguitas, amiguitos, lo que vamos a hacer, es, vamos a, emplatar, vamos a poner esto, aquí en medio, como adorno, pues miren, ya tenemos, otra sardina, por ahí, a la mexicana, también, y aquí ponemos, ahora vamos a, adornar, el platito, que se va a usar, para cuando, estemos, botaneando, ahora vamos a, servir, las galletitas, ustedes pueden ver, es la botana, es muy fácil, y rápido, de hacer esto, y mucho, muy económico, así es que, cuando tengamos, una visita, rápidamente, abrimos, una, sardina, y entonces, queda, deliciosa, pues este, espero, que la hagan, bueno amiguitas, amiguitos, miren, así nos quedó, este, la botana, espero que les guste, este, me dio gusto, hacerla para todos ustedes, espero que, que la hagan, que la compartan, y este, la va a pasar, a probar, mi esposa, la señora Lala, y este, a ver, ella es la que, me va a calificar, esperamos, que me ponga, buena calificación, señora Lala, bueno bien amiguitas, como pueden ver, así quedó ya, nuestra sardina, verdad, nuestra botana, como dice mi esposo, así le quedó, verdad, porque, ustedes vieron, ahora la hizo él, y miren, aquí me preparó, miren, veanlo, que, que bonito, verdad, me puso ya, las galletitas, con la sardina, para que las pruebe, bueno bien, provechito, las voy a probar, vamos a ver, cómo le quedó, mmm, riquísimas, bueno, le voy a dar, otra probada, verdad, otra, otra mordida, mmm, riquísimas, si, riquísimas, los invito a hacerla, espero que les guste, saludos para todos, y, suscríbanse a mi canal, no les cuesta nada, denle manita para arriba, denle like, saludos para todos, para todos los países, donde, donde quiera que nos vean, sí, adiós, bye, bye, y,